¡Competitiva! Ok, no. Oye, tengo la información. Está bien, me molesto. Chao. Ahora, ven. Quita a caer. ¡Nada! ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser mi hijo si mi hijo nunca sabía nada? Mi hijo es muy contento. ¡Ay! ¡Pues mi hijo sabe dónde van las cosas! Mamá, ¿dónde vas la media? ¿Qué te da? ¡Qué te da, mi mamá! ¡Qué te da! ¡Me de mi hijo! ¡Muy! ¡Me de mi hijo! ¡Muy! ¡Muy!